¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Hoy quería conversar de algo que desde hace tiempo porque siento que es importante. Yo siempre recomiendo la lectura de algunos libros que pueden darnos una aproximación al país que tenemos. Porque muchísima gente cree que esto llegó de la nada, que esto es una mentira, que aquí todos lo inventamos. Y que los chavistas llegaron con los extraterrestres. O sea, que aquí no hubo historia, que aquí no hubo corrupción, no hubo descomposición social, no hubo nada de eso. Aquí no hubo nada de eso. Aquí jamás un venezolano levantó un manchete contra otro en la historia, según los que hoy ven la historia del pasado. O la historia, en fin, como una comiquita. De tal razón, por eso es que tengo también hoy la camisa Volver al Futuro, me la dejé. Porque hay, sin duda alguna, en la angustia del venezolano de hoy, sobre todo de los más jóvenes, que no entienden esto, que lo padecen, pero no lo entienden. Yo siento muchas veces una gran angustia. Y muchísimas veces me preguntan. Yo tengo una, hay una, he perdido la cuenta de la cantidad de jóvenes que me han escrito por mis redes sociales. Sobre todo jóvenes que están en Venezuela. Muchos que están fuera de Venezuela. Que si les puedo enviar recomendaciones de lectura para ellos más o menos entender qué es lo que está pasando en Venezuela. Libros y cosas. Y yo a algunos inclusive les mando hasta libros en digital, si los tengo, ¿no? Uno de esos libros es, por cierto, Los Amos del Valle. Porque si uno empieza a entender las relaciones que se han dado en ese valle de Caracas, que prácticamente es el, de donde se bate el cobre del poder en Venezuela. Si uno entiende todas esas relaciones, si uno entiende todas esas cosas, desde la visión de un hombre como Herrera Luque, uno de alguna manera entiende un poco más a Venezuela. Por eso es que inclusive a mis suscriptores en Patreon, que me hacen el honor de apoyar estos contenidos, les he, les he puesto un ejemplar en digital de Los Amos del Valle, que lamentablemente no se consigue por allí, pero puede, por supuesto, leerse en digital. Una persona que conoció a Herrera Luque y que trabajó con Herrera Luque, todo el honor de trabajar con Herrera Luque, fue Napoleón Bravo, que nos acompaña hoy como todos los viernes. Gracias, vale, hola. No, pero para conocer qué nos pasa y qué nos, que fue, momentos de discusión de Herrera Luque, que fue como un padre también para mí, junto con otros dos personajes del país, porque así se comportaba, es su tesis de grado, que es viajeros de India, que es sobre las cargas psicopáticas de la sociedad venezolana que dejaron los conquistadores. Hay que recordar que los conquistadores venían justamente, salían de las cárceles del sur de España, porque nadie quería venir para acá y arriesgar su vida. Quería venir a América porque consideraban que primero la tierra era plana, y llegaba un momento en que el barco, plom, iba a desaparecer en el vacío, no sé en qué pensaban. Y, ¿cómo se llama? En España nadie así con dinero ni familia, querían venir a esa cosa que ellos creían que era la India, por eso lo llaman las Indias, ¿no? Y llaman a los indios, en lugar de indígenas lo llaman indios. Entonces venían, le decían a los prisioneros, la mayoría prisioneros no políticos, sino prisioneros porque robaban y ese tipo de cosas, le decían, bueno, tienes libertad pero si te embarcas. Y por ahí viene todo un trabajo de regaluque en estos viajeros de India, para conocer, muy pesimista, por cierto. La posición es realmente muy pesimista. Pero es pesimista hasta cierto punto, porque hasta otro, si lo vemos en algún punto de vista, era el que se preocupaba por explicar que lo que estaba ocurriendo en el momento en el que él vivía, en la Venezuela en la que él vivía, lo que estaba ocurriendo era una consecuencia de todo un proceso, ¿no? Y eso en los amos del valle es también, él lo expresa, pero lo expresa también en todo eso. Perdona, él estaba muy preocupado en privado, porque nos reuníamos por lo menos uno o dos veces en su casa, ¿ok? Al final de su año. Él estaba muy preocupado porque decía que la historia de Venezuela era por ciclos, y que el ciclo de ADE, COPEI, de la democracia tal y como se entendía, había finalizado, y había finalizado hacía tantos años, no me acuerdo cuándo decía para ese momento, y que no intuía cuál iba a ser el cambio. Acuérdate que él no conoció el desastre Chaveco madurista, y estaba muy preocupado por eso. Se mostraba en privado muy preocupado, no sé si en público también, pero en privado estaba muy, muy preocupado. ¿Y que creía él que venía? ¿No tenía idea? No, pero no veía una cosa muy positiva, si mal no recuerdo, porque eran unas conversaciones, acuérdate, que nadie pensaba que Venezuela iba a pasar por lo que está pasando, ni remotamente. Claro. Pero él no vislumbraba una buena dirigencia política, por lo visto, no recuerdo haber hablado concretamente el punto de la dirigencia política, pero si estaba preocupado con el futuro inmediato, porque él decía que eso tenía que pasar de un momento a otro. Claro. Porque era un ciclo histórico. Claro, pero él... Él veía que la historia era como un resorte circular. Pero él veía, él también tenía un interés pedagógico muy grande, ¿no? Por tratar de explicarle a la gente el pasado, para que la gente entendiera el presente. Y eso es lo que hace quizás un poco en la historia fabulada, que si bien él muy bien dice que es fabulada. Es que él fue, ya que estamos hablando, mientras tú dices eso yo te hago apuntaciones, que poca gente sabe que él es el fundador, fundador, de la cátedra de psiquiatría en la Universidad Central de Venezuela, y además profesor en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, aparte de diplomático, de ensayista, de médico psiquiatra, de diplomático, él representó, fue el embajador de Venezuela en México, cuando el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que se formó un escándalo por unas denuncias que él hizo de un agente de la embajada. Pero para variar, pero el tema de la psiquiatría es importante. Hay gente que piensa que de verdad Venezuela es un gran manicomio, y que para entenderla hay que tener conocimientos psiquiátricos. Él parece que hizo algo de eso, ¿no? Sí, algunos como tú están más locos que otros. Sí, es verdad. Bueno, pero hay unos que están locos y irremediables. No lo sabemos. Estamos locos y irremediables y no nos damos cuenta. Por lo menos soy un loco inofensivo. Chávez, por ejemplo. Y además de eso, y no solo Chávez, porque yo me pongo a ver a veces las cosas y a regresar. No era ningún loco. Era un narcisista enfermo como lo fue Hitler, como fue Fidel Castro, como Stalin. Bueno, tenía un desajuste psiquiátrico sin duda alguna, ¿no? Si lo vamos a llamar alguna manera. Pero fíjate que cuando uno revisa también, sobre todo cuando uno habla con gente o conoce a gente que ha estado en la actividad política, yo hoy me acuerdo de muchas cosas, de mucha gente y todo aquello, y de actividades y todo lo demás. Yo recuerdo que yo tenía un gran amigo copellano con el cual hice mucha política en Varga. Lamentablemente he fallecido tempranamente. Tempranamente, mi amigo Antonio Calviño. Que él tenía muchas frases en campaña como para calmar a los equipos. Y entonces cuando había un candidato que te salía con una cosa y se comportaba de determinada manera, él llegaba y te decía, no te preocupes, entiende algo. Candidato no es gente. Eso no. Es un candidato no es gente. ¿Por qué? Porque él decía, basta que tú conviertas al mejor de los hombres a la mujer más beata. La conviertas en candidata porque es esa gente. A partir de ese momento empieza a comportarse como candidato. Y entonces no ve razones, no ve motivos, y siente que cualquier cosa que ocurra, son errores en su contra. Que cualquier cosa que ocurre es que le quieren quitar su cosa. Y eso es muy grave. Pero si tú revisas eso, tú que entrevistaste a tantos presidentes, todos tenían un toque técnico. Bueno, y además una cosa era lo que decían como candidatos, otra cosa lo que decían cuando llegaban al poder, y otra cosa qué pasaba, cuándo y cuál era el análisis una vez que terminaban el poder. Y además cómo cambiaba la mentalidad de una persona simpática, algunos muy adulantes, como era el caso de Chávez Frías, que era una de las personas más adulantes que yo conocía en mi vida. Y lo digo de verdad y no lo digo ahora, ojo. Pero van cambiando y se van poniendo intolerantes. Y no es solamente el caso de Chávez Frías. Y tú y yo conocemos a más de un caso. Un par de ellos estaban muy cercanos a ti en una época. Pero si quieren conocer al Herrera Luque psiquiatra lean Viajeros de India. Si quieren conocer esa mezcla que logró Herrera Luque de la mitología más la historia, que era una pasión para él, pues tienen que leer cualquiera de los libros famosos, como Bobes el Urogalle, Viajeros de India y demás. Pero si quieren conocer el auténtico Herrera Luque libre, pero libre, sin pensar en qué dirán si escribo bien, mal, regular, sino pensar en la mayoría, en el pueblo y no solamente en el ciudadano. Porque además lo hacíamos a través de Radio Rumbos, la emisora más popular de Venezuela, la de las radionovelas, Radio Rumbos. Y con los actores de la televisión, de la radio, de Radio Rumbos, del teatro y demás, aquí está. El Herrera Luque, si quieren conocerlo, es estos tres libros, que es la historia fabulada, que son los libretos justamente que él me escribió para esa idea de la historia fabulada. ¿Cómo surgió eso? ¿Él te dijo para hacerlo o tú le dijiste a él para hacer eso? No. A mí en el colegio me aburría muchísimo. la historia, la historia de Venezuela. Porque era una sucesión que había que prenderse en memoria, una sucesión de nombres, fechas y lugares. Pero no explicaban quiénes eran esa gente, no explicaban cuál era su... por qué eran tan valientes o por qué fueron cobardes en un momento dado, por qué Bolívar se equivocaba o por qué Bolívar triunfaba. ¿Cómo hacía Bolívar para convencer a todos esos hombres de pasar nada menos que los andes? La mayoría a pie y muchos de ellos descalzos. ¿Qué era lo que era que él tenía realmente? ¿Quién era él realmente? ¿Qué era lo que quería? Entonces, yo estaba al frente de la parte audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura en el gobierno de Luis Herrera, si mal no recuerdo. Eso fue en el año 81. Entonces dije, bueno, pero este es mi momento porque ya yo era muy amigo de Regalú que ya la había entrevistado entre otras cosas por el escándalo en la Embajada de México, la Embajada de Venezuela en México y esas cosas y nos hicimos amigos. Tanto Ángela como yo nos hicimos muy amigos de Regalú y de María Margarita, su esposa. Una mujer encantadora, además, y muy, muy trabajadora y una gran amante de Francisco Herrera Luque. Entonces, digo, pero ¿quién me puede? El reto, entonces, es en la emisora más popular demostrar que se puede hacer historia y contar la historia apasionante para la mayoría de la gente. ¿Ok? Sin los inventos de personajes casi semidioses. ¿Quién me podía hacer eso? Y entonces, inmediatamente pensé en Francisco Herrera Luque, un hombre polémico, un hombre que le gustaba la mitología, pero también la historia, era médico, psiquiatra, toda esa cosa, y le digo ¿por qué no hacemos eso? Por un lado, se lo digo a él y por otro lado, se lo digo a Radio Rumbo. Yo venía de hacer, si mal no recuerdo, un programa con Adolfo, que me escribía Adolfo Herrera, el presidente del colegio, no, de la escuela, de la escuela, en ese momento era de la escuela de periodismo en la central y entonces, que se llamaba Reto al Destino, que tú nos estás ayudando para sacar un capítulo de Reto al Destino para visualizarlo, porque era un programa de radio. Y entonces digo, déjame decirle a Herrera Luque y él se entusiasmó, desde un principio se entusiasmó. Iba a hacer una cosa corta y duró del 81, si mal no recuerdo, al 83. Tres años él haciendo un libreto distinto, un tema distinto para cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que es parte de los cuales son los que estamos, tanto tú como yo, presentando en los fines de semana. Y digo, tanto tú como yo, porque Daniel Arafarias ocupa varias horas de su vida para conseguir algo que, confieso, no tengo paciencia. Mira, las tomas de apoyo de ese programa que era radio. Ahora me pregunto, te lo agradezco. Mi pregunta, no, te agradezco yo a ti por permitirme formar parte de ese proyecto. Una pregunta, Napoleón, esa, él escribe primero los guiones y después los libros. No, no, él había escrito libros. No, 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 los libros, los libros de la historia fabulada, me refiero. Claro, él escribió los guiones y empezaron a ser guiones y como tuvieron tanto éxito, entonces la editorial decide por qué no le dice, bueno, vamos a publicarlo como un libro. O sea, que nace primero el programa y del programa surgen los libros. Esos son los libretos del programa. Imagínate tú, o sea, que la cosa nació fue en la radio. nació en sí, en la radio. Eso, eso es muy importante. Déjame decirte que hay trabajo Renio Tolina, América Alonso, Eva Moreno, el grupo Rajatabla, Gilberto Correa, en fin. Dory Wells, Dory Wells, Héctor Mayerstone, Orlando Urdaneta. Sí, todo el mundo conocido, importante. Este señor Failache, Failache. Bueno, Enrique Failache, los jóvenes a lo mejor no lo recuerdan, bueno, no lo recuerdo, no lo conocen, pero Enrique Failache fue no solamente el primer galán de la televisión con Héctor Mayerstone, sino también un hombre fundamental en los inicios de Radio Caracas Televisión, Enrique Failache. Fue un hombre muy importante en la industria y estaba en su casa tranquilo y lo fui a buscar para que él dirigiera. Pero quiero decirte que Enrique Failache y todos los que trabajamos allí, ¿no? excepto Francisco Herrera Luque, que al fin y al cabo era el investigador y el que tenía que escribir y dedicar buenas horas de su tiempo al programa y quitándoselo al libro o a la investigación o a sus clientes como médico psiquiatra. Todos trabajamos gratis. Todos. Todos lo hicimos por amor a la historia y por amor al país. Todos, 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 todos. Gente que ganaba muchísimo dinero como Gilberto Correa o Renio Tolina, ¿no? Como gente que estaba empezando y ya empezaba a tener un nombre. Todos. Bueno, pero Renio Tolina no puede haber estado porque se empezó en el 81. Pero Renio Tolina sí estaba. Porque Renio murió en el 78. debe ser que en el 81, porque yo lo estuve buscando en Wikipedia, salió el primer libro. Debe ser eso. Pero, ¿qué te puedo decir? O sea, la fecha, la fecha puede ser distinta. Sí, sí. No, es que el libro salió mucho después que terminó el programa. Por supuesto. Entonces, como yo acabo de leer, yo en fecha soy un desastre. No te preocupes. En números y cosas de esas. Pero si, como yo es que le vi... Pero si estaba Reni, si estaba Reni, eso fue antes, fue en el 78 por lo menos. Claro, ¿en qué año es Luis Herrera presidente? Desde el 79. Bueno, fue cuando Luis Herrera era presidente, debe haber sido en el 79, 80. ¿Cuándo muere Reni? En el 78. Bueno, entonces no tuvo que... Entonces Reni no estaba allí. Porque tú estuviste en otras cosas o sí hubo otras cosas con Reni. Lo estoy confundiendo el trabajo de Reni con este otro programa que yo tenía en Radio Capital especialísimo. Aquí sí trabajó Reni. Es más, sacamos dos de los programas que me hizo Reni en especialísimo. Uno era El gran Burundú, Burundá muerto de Jorge Salamea y el otro era El medio es el masaje de McLuhan. Lo confundí. Reni no pudo trabajar evidentemente. Pero fíjate que hay una gran curiosidad mía y de todos nuestros suscriptores en Patreon. Recuerden que estos contenidos son posibles gracias al apoyo que recibo de mis suscriptores en Patreon en Patreon.com barra de Lara F. Hay una preocupación, no, una pregunta que yo también me la hago porque hoy en día la gran mayoría de la gente que hace estas transmisiones en Zoom tiene detrás una biblioteca que es mentira. Ustedes acaban de descubrir que la biblioteca que tiene detrás de Napoleón es verdadera. Esos libros son de verdad y no solamente son de verdad sino que se los ha leído. Esto es que es más importante aún. No solamente son de verdad sino que es varias veces como y están medio rotos muchos de ellos como el Quijote este volumen ¿qué volumen es este? Este es el volumen dos del Quijote. Bueno, pero fíjate que aquí está preguntando uno de nuestros suscriptores que es este Rafael salud Rafael Napoleón ¿cómo te llevaste todos esos libros? Yo sufro con todos los libros que dejé en Venezuela y no he encontrado forma de traerlos y los poquitos que los traen cobran un dineral. ¿Tú te llevaste todos esos libros Napoleón? Nosotros teníamos entre Ángela Sago mi esposa imagínate de la escuela de comunicación social y yo sobre todo la época de Ángela que dirigió siete periódicos para niños unos salían en Nacional otros salían en Antorcha otros salían en Notitar en fin tenía además una gran biblioteca de niños por cierto que yo voy a me está insistiendo porque no hacemos por Instagram que yo lea para adultos porque no es para niños los verdaderos cuentos que los hermanos Green Green los hermanos Green y Disney dulcificaron así es porque lo de Blancanieves y lo de y lo de la Cenicienta es horroroso horroroso bueno es que todos son terribles y lo de Hassel y Gretel todos son de origen chino pero para que los adultos lo sepan porque realmente es bien interesante porque así veían el pueblo chino a esa gente alejada allá arriba ¿no? que eran los que dirigían el país en nombre de los dioses ok entonces teníamos en la Casa de Prados del Este siete bibliotecas siete diferentes ah porque durante cuando yo tuve un programa en Radio Capital que era diario que se convirtió de musical a entrevista si yo te iba a entrevistar a ti y tú eras especialista en X cosa ok yo leía libros que tenía que ver en la actualidad que tenía que ver con tu trabajo o si tú eras escritor que estabas de moda como por ejemplo José Balsa ¿no? leía uno o dos de los libros que no había leído de José Balsa por cierto el que le dio el premio de literatura que se llama D de Delta el protagonista soy yo y me entero cuando empiezo a leerlo ¿por qué? ¿por qué soy yo? porque en nuestra amistad nos invitó a Ángela y a mí al al sur de Venezuela al Orinoco además que casi nos morimos allá ¿no? sí empezó a llover en una barcaza pequeña en la Curiara y entonces casi caemos en un remolino ¿no? allí pero nos dimos cuenta por la cara que puso el que manejaba a la Curiara ¿no? y nos lo dijo después pero bueno no, entonces teníamos muchas ¿qué hice? ¿cómo se hizo? bueno primero en ese existía Clover ¿no? Clover sí Clover fue que pudimos traer los libros que no donamos los libros que no regalamos ¿no? que eran los que nosotros queríamos volver a releer o que necesitábamos para investigar ahí deben estar bueno el diccionario de la academia la crónica del año no se encuentran en esta cosa de crónica que traía cada uno de estos un libro en esta serie española muy buena cada uno tenía un libro que traía un un disco un disco imagínate la cara del disco tenía que ver con la política mundial y la cara B me encargaron a mí de hacerla y entonces ponían varias cosas de Venezuela pero también varias cosas de América Latina imagínate bueno estas cosas si nos las trajimos si te las trajiste claro aquí tenemos esta una dos tres cuatro bibliotecas pequeñas estas pequeñas en tamaño pero no hay una cosa más grande que un libro yo tengo una pequeñita aquí con lo que me logré traer en la maleta cuando me vine y hay algunas cosas que compro afortunadamente yo creo una de las cosas más maravillosas para mí es estas cuestiones de poder comprar estos libros en Amazon a mí eso me parece maravilloso porque uno compra se lo manda en el libro está recién impreso una maravilla y he conseguido libros que tenía bueno que había perdido la esperanza yo iba mucho a la pulpería del libro en Caracas a comprarle libros al señor cuyo apellido siempre se me olvida que era un gran señor y que luego se lo compraba a su hijo que quedó con el negocio no sé si existe aún y yo compraba muchísimo allí y allí iba yo a comprar recuerdo cuando me quedé me pegué con la literatura por cierto novela histórica también historia novelada de James McChener fui un día a la pulpería del libro con unos reales yo no sé si eran unos aguinaldos una cosa de esas y yo le dije vengo a llevarme todo lo que tengas a James McChener entonces yo también me dijo bueno todo lo creo que puedas que me lo traje casi todo los más importantes no sé en el pacífico que fue su memoria de cuando estuvo en la segunda guerra mundial y Centennial que fue llevada al cine y otras cosas ahí Caribe fueron llevados al cine porque es uno de los grandes bestsellers que te dio Norteamérica absolutamente no hay unas cosas maravillosas pero no sé si a ti te pasa bueno este es el libro yo me sabía yo me sabía de memoria algunos de los poemas de Walt Whitman con que levanté a Ángela cojan datos cojan datos pero hay una cosa que perdieron los libros para mi gusto el olor el olor del libro la goma la goma con que pegaban las cosas eso desapareció por algo mejor evidentemente no tiene olor pero el libro el libro nuevo sigue teniendo un encanto que no tendrás jamás el Kindle o sea cuando tú el libro es nuevo y tú lo tocas eso es una cosa para mí yo soy fan del libro en físico y a pesar de que entiendo la gran facilidad que dan los libros en digital sobre todo cuando uno es investigador y tiene tantas cosas que leer en digital es hasta más fácil citar de hecho nada supera los libros de título bueno ha sido una magnífica conversación pero ahora quería decirte algo una cosa a mí me pasaba yo creía que no iba a poder leer nada en el iPad y uno se acostumbra sí claro es chévere es chévere el iPad pero hay otras cosas que uno quisiera tener siempre claro hay una por ejemplo los libros de Mitchener que son unos mamarros de libros de mil páginas por supuesto tener ese libro en la mano siempre va a ser complicado o llevártelo cuando vas de vacaciones para leerlo en la playa pero es mejor tenerlo en el iPad obviamente quizás por allí hay alguna comodidad y si lo tienes todo en digital no tienes la preocupación de pagarle a Clover para que te lleve los libros lo tienes en el iPad y ya está pero Napoleón en tu canal están los episodios compilados de la historia fabulada o sea el que los quiera ver puede escucharlos allí en tu canal correcto uno por semana uno por semana así que lo que quieran uno por semana el que quiera escucharlos los episodios que están ya editados de la historia fabulada y los que vienen que vamos a seguir haciendo todo lo que hay por allí guardado por supuesto vayan al canal de Napoleón Bravo que allí está todo eso Napoleón muchísimas gracias por esta conversación pero yo quisiera perdona que te interrumpa bueno no adelante invitarles porque creo que lo mejor que hemos hecho Daniel y yo empezó esta semana yo tengo el video del programa que se le hizo a Chávez Fría el día en que tomaba posesión como se lo hacía si yo tenía programa de televisión a todos los que ganaban la presidencia de la república que era un homenaje al hombre que la mayoría que había votado pues le daba la autorización de representarnos a todos que es diferente lo que dicen cuando son candidatos que lo que están buscando es la mayoría de los votos ok a cuando ya lograron el poder y le pedí a Daniel que separáramos los diferentes temas cuál era para él las prioridades entonces él empezaba a contar qué desastre al país que sí había mucho el país estaba en crisis es verdad ok y todas esas cosas y que él iba a hacer de forma inmediata entonces le pedí a Daniel que me dijera que investigara ok el orden histórico cómo fue la tabla histórica que había antes de que llegara Chávez por ejemplo en economía que es el tema que está ahora en el aire en economía que venían los altibajos de la economía venezolana en la época de la llamada democracia y cómo lo consiguió Chávez cómo estaba el día en que Chávez dijo que había que hacer y luego qué pasó con Chávez en el poder los años que estuvo en el poder y hasta hoy con Maduro es interesantísimo y es demoledor porque son cifras cifras unas oficiales del propio régimen y otras de organismos internacionales ahí no es que si son buenos o malos que si Daniel Dara Farías es antichavista o chavista o adeco o copellano o comunista o lo que fuera no, no, no son cifras yo los invito y felicito a Daniel porque de todos los programas que hemos hecho es el que más me ha gustado ya salió el primero que es sobre sobre el desempleo y sobre los salarios ¿no? el que el que viene la semana la semana próxima lunes es sobre la educación que de verdad son unos datos lo suficientemente demoledores como para que ningún chavista hable nunca más y diga que ellos hicieron algún cambio en Venezuela porque los los datos que están allí datos oficiales hechos por organismos y por y por observatorios de educación y por los propios docentes los datos que están allí son demoledores porque son unos datos que se logran lograron hicieron un estudio buenísimo en el IESA un estudio de el IESA o sea no lo inventé yo ni lo saqué yo del bolsillo un estudio de el IESA que demuestra que compara el nivel educativo que tienen los pobres hoy en Venezuela y el nivel educativo que tienen los ricos los hijos de los ricos y los hijos de los pobres y te das cuenta que lo que que en realidad el socialismo sí igual pero para abajo y cuando ves los números es fácil es fácil determinarlo eso no se lo pierdas porque vienen otros además vamos a seguir con eso pero además que los que la gente que admira a Chávez ok que lo vea para que le fija a Maduro mira pero Chávez prometió eso y se murió pero tú fíjate lo que está pasando ahora o sea ¿por qué no lo hacen ahora eso que estaba prometiendo? deberían deberían hacerlo también estos días me llegó un reclamo porque este sujeto Maduro me nombró en una locución y utilizó mis frases y cosas y se rió todo aquello y yo vi una reacción en en redes que me empezó a llegar bajita pero me llegó de unos chavistas reclamándole diciendo ¿cómo es posible que Maduro ande nombrando a este tipo y se ande riendo si este tipo lo que hace es vetece con Chávez y decir que Chávez se murió y no volverá y toda aquella cosa había una gente ahí criticando que yo era honesto por lo tanto ¿cómo es posible que Maduro entonces si le causa si le causa tanto daño ojalá me siga nombrando para que los chavistas le sigan agarrando rabia como tú a mí me llamaste para que y me enteré hoy cuando me estaba diciendo para lo de Herrera Luque como 10 minutos antes de que grabáramos te voy a echar dos chingos a ver el primero tiene que ver con que Ángela nació en Venezuela mi esposa gracias al padre de Herrera Luque el padre de Herrera Luque estaba en Francia en la embajada de Venezuela en Francia y el padre de Ángela quería venirse a América porque él sentía que venía otra guerra él vio en la primera guerra mundial cómo le explotaba cuando fueron a buscar comida cómo una bomba le explotó al hermano que tenía al lado y acabó con el hermano en pedacitos y por eso es que se viene a Venezuela y conoce entonces a la mamá de Ángela y por eso es que nace Ángela y la conozco yo pero me dijo el hijo de Herrera Luque tuvo cinco hijos si mal no recuerdo Pancho que vive en Miami me dijo que él estaba investigando en base a una carta que consiguió de Pablo Neruda agradeciendo al padre de Pancho de Herrera Luque es decir al padre sí al padre de Francisco Herrera Luque la carta era de Pablo de Pablo Neruda Pablo Neruda Pablo Neruda agradeciéndole por la vida ok y entonces él empezó a investigar leer la carta y vio que había otras cartas y que todos los años Pablo Neruda le mandaba una carta al padre de Francisco Herrera Luque recordando su agradecimiento y es que el padre de Herrera Luque estaba en un crucero un barco y una noche salió a a ver el mar y se encuentra que hay un hombre de espalda que está a punto de lanzarse al mar para suicidarse y ese hombre era nada menos que Pablo Neruda y él lo detuvo él lo detuvo sí y es por eso que Pablo Neruda todos los años le mandaba una carta de agradecimiento imagínate tú tremenda anécdota es increíble esas cosas son increíbles el teléfono de Pancho para que te eche el cuento completo porque además hay otros cuentos interesantes una cosa interesantísima tiene una investigación de la relación de Simón Bolívar la relación en el árbol genealógico con Martí con José Martí él te puede hablar también sobre eso eso está bien interesante voy a tener que escudriñarlo bueno Napoleón gracias por la conversa y ustedes amigos recuerden que estrenamos de lunes a viernes a las 8 horas noche hora de Venezuela sábado y domingo a las 12 del mediodía sábado y domingo a las 12 del mediodía hora de Venezuela recuerden que los programas sobre Herrera Luque la historia fabulada se encuentran en el canal de Napoleón Bravo no se pierdan también el contenido allá que estamos haciendo comparando lo que prometió el Chávez y lo que no cumplió y que no va a cumplir porque se murió y no volverá gracias a todos por habernos acompañado y nos vemos la próxima resistencia con contundencia no más lavado de conciencia resistencia por la libertad resistencia por la paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!